Buenas, buenas, bienvenida una vez más a mi canal, aquí te habla Emily Cabán, consultora de Pure Romance y hoy yo te voy a estar presentando los 7 productos top seller de la compañía que toda mujer necesita estos son los productos que yo te voy a recomendar a ojo cerrado porque yo sé que a toda mujer le encanta este tipo de producto y comenzamos con el número 1, nuestro top seller en ventas, este es mi amigo fiel y este es el Basic Instinct Basic Instinct es el concentrado de fermonas puro, esto se aplica en tus zonas pulsativas, lo que son muñecas, cuello puedes aplicar un poquito en el escote y este productito son fermonas concentradas, esto funciona para que tú te sientas más sexy más atractivas, funcionan para la atracción, así que es un atrayente sexual, también armoniza a tu alrededor así que este productito si tú no lo tienes, contáctame porque lo necesitas y este es el Bossom Booty, esto es un bálsamo hidratante para labios y pezones lo puedes aplicar en el área de los pezones para jugar con tu pareja esto es completamente comestible y tiene un saborcito súper rico la compañía actualmente tiene tres sabores disponibles este es uno de los top sellers que es el de piña colada viene también de melón, viene también de china y actualmente tenemos el de vainilla pero está a punto de irse sold out así que cuando veas este video pregúntame qué sabores nos quedan ya que siempre la compañía se mantiene actualizando sus sabores y este Bossom Booty ayuda a hidratar los labios para que den unos besitos mira, súper ricos, suavecitos y con sabor y también lo puedes aplicar en los pezones para jugar con tu pareja esto es completamente comestible, contiene triple tango así que da una sensación de mentolado en los labios y también en los pezones lo cual te ayuda a aumentar su sensibilidad y también a erectarlos más rápido productito número 3 y esto es una crema incitadora esta es la O, la famosa O de orgasmos esta cremita te ayuda a sensibilizar el clítoris lo que se aplica es una pequeña gotita en clítoris y esto te va a ayudar a sensibilizar el clítoris para facilitar la llegada de 1, 2, 3, múltiples orgasmos esta cremita se aplica en clítoris como les digo, el clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas así que cuando el clítoris recibe las sensaciones frías que contiene esta crema te va a dar mucho hormigueo, muchas cosquillitas y todo eso aumenta la sensibilidad del clítoris y el clítoris, mientras más sensible, mucho mejor más fácil llega el orgasmo esta cremita es unisex también la puede utilizar el chico en el área de los testículos para también de igual forma intensificar su orgasmo así que si no la tienes escríbeme que la necesitas productito número 4 y este es el Just Like Me esto es un lubricante a base de agua para salud íntima esto te ayuda a estabilizar tu pH vaginal lo cual te ayuda a prevenir hongos, infecciones, malos olores resequedades, humedades, exceso de flujo y demás esto es una maravilla también se reactiva cuando estás teniendo intimidad así que da una sensación de lubricación súper cómoda para la intimidad, para el coito lo necesitas si no lo tienes lo puedes utilizar siendo señorita también porque como les digo es un lubricante para salud íntima te ayuda a cuidar de lo que es tu canal vaginal es buenísimo no altera la flora vaginal y lo mejor de todo es que vas a tener una vagina saludable este y este es el Just Like Me así que si no lo tienes también lo necesitas este es uno de los top sellers actualmente en la compañía y lo mejor de todo es que la compañía se mantiene actualizándolo tenemos uno original que no tiene sabor para esas chicas sensitivas o señoritas y también tenemos uno con sabor este saborcito es de Sugar Glazed Donut pero como les digo la compañía se mantiene actualizando los sabores así que cuando veas este videito pregúntame cuál es el sabor que tenemos disponible de Just Like Me Productito número 5 y este es nuestro famoso Shower Jet Estabilizador de PH este Shower Jet que ustedes ven aquí hace maravillas este es nuevo actualmente contiene lavanda y camomila super rico da unas sensaciones riquísimas en el cuerpo lo mejor de todo es que luego de que te das ese bañito tu cuerpo se siente completamente relajado adición a eso estabiliza tu PH corporal así que te ayuda a tener una piel más suave más hidratada libre de acné así que si eres de esas chicas que tiendes a tener acné en el área de la espalda o glúteos o aquí también en el área del pecho te lo recomiendo es buenísimo 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 te ayuda a estabilizar tu PH corporal y muchas de estas cositas lo que es el acné exceso de sudor todas estas cositas se deben a un PH desbalanceado así que el Shower Jet lo necesita si no lo tienes este adición a eso también ayuda a estabilizar el PH de la vulva así que es buenísimo también en conjunto con el Just Lainy porque ambos ayudan a cuidar de tu zona íntima Top Seller número 6 y esta es la famosa Cucci yo sé que tú la tienes y si no la tienes me tienes que contactar a las millas la Cucci es nuestra famosa crema para rasurado esto tú lo aplicas y luego rasuras ella te ayuda a que el rasurado sea más suave que ese rasurado quede perfecto te ayuda a debilitar el vello así que cuando el vello vuelve a crecer crece más debilitado lo mejor de todo es que también minimiza el grosor de los vellos así que cuando vuelven a crecer esos vellos crecen más finos también te ayuda a evitar los vellos enterrados así que te vas a olvidar de lo que son los famosos pumps el enrojecimiento el picor bueno todas esas cositas malas que nos causan cuando nos rasuramos con cualquier aftershave o cuando nos rasuramos sin aftershave este esto es lo mejor que le puedes dar a tu cuerpo y por último y no menos importante el body do quienes me siguen en mis redes sociales saben que este es uno de mis productos favoritos lo utilizo todos los días el body do es un aceite hidratante corporal con fermonas y fragancia esto lo puedes utilizar luego del rasurado pero también lo puedes utilizar en todo tu cuerpo este aceitito que ustedes ven aquí no es plegostoso no nos molesta la piel lo absorbe súper rápido contiene fermonas y lo puedes utilizar en todo el cuerpo y sus fragancias son riquísimas este al igual que la cuchi viene de diversas fragancias así que pregúntame qué fragancias tenemos disponible a ver cuál se adapta a tu gusto y hasta aquí llegó este video espero que te haya gustado los 7 productos top 7 de la compañía cualquier duda o pregunta que tengas me puedes contactar a mi DM o me puedes conseguir en cualquier plataforma social como Mundo Rosado y Emily espero que te haya gustado el video si te gustó coméntame qué producto te hace falta bendiciones ¡Gracias!